Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada de hacer Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Y cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que no llegué Supe que me amabas, aunque huí Supe que no llegué Lejos de tu casa yo me fui Y con beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y con beso y con amor me regalaste tu perdón